musica ¡Hola! Mientras permanezco en un periodo de aislamiento de 10 días Y bueno, como creo haberles dicho en el episodio anterior Después de dos años sobreviviendo al COVID-19 Y luego estamos en el 2021 Se llamaba 19 porque fue en el 2019 jamás Pensé que esto iba a durar dos años, pero nada Me agarró la sorpresa de un positivo Y bueno, les confieso que cuando me enteré que di positivo a COVID Me asusté Yo creo que el que no le ha dado COVID hasta este momento Que piensa que está, que libró, que libró coca como decimos por ahí De repente cuando ve ese positivo es como que te frisas Oye, y no es para menos El COVID mató a mucha gente O sea, ahora es un poco distinto Dos años después, tres shots de vacuna Pues claro, no tenemos el mismo frío olímpico Pero de todas formas paraliza Y yo primero me asusté un montón No solamente por mí Sino por toda mi familia Pero luego, luego que pasé lo peor Los síntomas, que estaba tumbada De momento cuando ya me sentía mejor Que fui a salir por la puerta Fue como que Vino el choque de entender que tenía que aislarme ¿Sí? Aislamiento dicen todas las noticias Si no te juzgan, si me llegan a ver en la calle Me fusilan Y es que todas las noticias en todos lados Mira, son súper estrictos en que el aislamiento es por 10 días Y yo con eso no juego Si a mí me dicen 10 días, yo soy Mira, porque yo tengo mucha gente que quiero Y que tengo que proteger y me muero Si por no seguir una instrucción y salir un día antes les pasa algo Así que en ese sentido me chuparé los 10 días en mi casa Y por eso es que estoy aquí con ustedes hoy En la parte más difícil Porque 10 días de arresto domiciliario Son como una locura Y básicamente, si es como yo Que tienes familia, yo digo domiciliario Pero en realidad es arresto en tu cuarto ¿Sí? Porque estoy metida en mi cuarto En este espacio En donde no he querido salir Por lo que les dije, por mis hijos y todo lo demás Y cuando tú te recuperas en descanso de una enfermedad Pues hace sentido Si te sientes mal que te quedes en tu cuarto Pero cuando estás mejor Que sientes que puedes salir a correr Esto está bien fuerte Bueno, pero después de llorar Lamentarme Como hablamos en el episodio anterior Viajes cancelados Navidades aguadas Pues entonces yo empecé a tratar De ver la situación de una manera distinta Y hasta memes he compartido en mis redes sociales Ya saben que he hecho de esta situación Mira, básicamente pues una situación jocosa Para que la gente vea cómo he pasado estos días de aislamiento Porque sé que le va a pasar a un montón de gente Actually, mucha gente me ha escrito que está en esta Y que me está siguiendo Así que en ese sentido Pues espero que hagan lo mismo Para yo también entretenerme Y si les puedo servir de algo Let me know Pero sobre este tiempo que he estado aquí Cuando decidí abrir el micrófono Empecé a reflexionar sobre qué cosas Yo iba a necesitar En este proceso de aislamiento ¿Verdad? Además de fe Esperanza Positivismo Porque obviamente uno tiene que tener un mindset correcto Y ser positiva Porque al principio dije Que chavienda Y empecé así bien grinch Y de repente dije No, cambia el foco Sonríe Y las cosas pasan por algo Qué bueno que no fuiste Qué bueno que no pudiste viajar Por algo pasó Y entonces ya empecé a ver A cambiar el mindset Y la cosa se siente un poco mejor Pero una de las cosas Que yo creo que Desde el momento uno Entendí que iba a necesitar en este proceso Además de la ayuda de mis familiares Para que me traigan comida Porque si no me muero de hambre Es paciencia Y ay, ay, ay Qué difícil es Ser paciente Dime la verdad ¿Tú te consideras una persona paciente? Piensa sobre esa pregunta Y contéstala en tu mente Ojalá te pudiera escuchar Y la mía Mi contestación a eso Es que no Simplemente no O sea Yo soy súper impaciente Además de que soy súper eléctrica Soy bien impaciente Quiero los resultados Usualmente actúo bien rápido Y eso me ha traído Ya creo que lo he mencionado antes Me ha traído muchísimos problemas Porque como soy así como de ejecutar Y de hacer las cosas bien rápido Cometo errores en el camino Nos reviso Me pasaba en la universidad Con los exámenes Con los trabajos Los mandaba así como que Sent, por ahí se va Ya, ya Quiero salir de eso Y de repente Me faltaron cuatro páginas Me faltaron dos párrafos Y en los exámenes Nos reviso Y me faltó una parte Siempre sufría de esas consecuencias De no ser paciente Y entonces cuando Vino lo del aislamiento Me dije Saimara Vas a tener que practicar paciencia Porque son diez días Al principio suena cool Netflix En la cama Comidita al cuarto Pero de momento Te vas a querer volver loca Así que vas a necesitar Practicar paciencia Y bueno Como yo sé Que tú te estás cuestionando Si tú eres paciente o no Te voy a contar Que la palabra paciencia Deriva del latín De patience O sea Básicamente Deriva De la base De patience ¿Sabes? Básicamente es como que Y en latín Se dice El que padece El de la espera O la desesperación Esas son las definiciones O sea que Cuando tú lees Esas definiciones De dónde deriva Esa palabra de paciencia Básicamente te implica Como sufrimiento Es como que Nada más La palabra paciencia Duele Es como que Imagínate El que espera La desesperación El que padece Así que En ese sentido Tenemos que aceptar Que en el 2021 La paciencia Parece estar escasa Y es que gente Vivimos en un mundo De lo que se llama El instant ratification Bendito internet O sea No queremos esperar Por nada Analízalo por un ratito La era del internet La era de la informática Vino como a revolucionar El mundo Y bueno Nos hace movernos Demasiado rápido En diferentes aspectos De la vida Ponte a pensar Antes cuando tú necesitabas Buscar una definición Que estabas estudiando En la escuela En mi casa había Una enciclopedia Y mi papá me decía Vaya la enciclopedia Y tú tenías que buscar A La A El tomo De tal Y te tomaba un montón Buscar la bendita definición Pero yo jamás olvido La enciclopedia Yo me acuerdo hasta Cómo olía La enciclopedia De mi casa Yo no sé Era como que El olor al libro Que es un olor hasta rico Cuando tú te pones a ver Y qué bueno Que tuve la oportunidad De disfrutar Ese olor Porque yo creo Que mis hijos Nunca van a tener Una enciclopedia En su vida Pero la verdad Era una experiencia Bien diferente Y te enseñaba Que había unos pasos Y uno no se desesperaba Tanto Porque era parte Del proceso Pero ahora Las cosas Son bien diferentes O sea Si tú le dices A un niño Que busque una palabra Él se voltea Coge el teléfono O la computadora Lo pone en Google Y ahí está Mira El banco de información En sus manos Que es lamentable Sí Pues porque nunca Van a tener el olor De la enciclopedia Pero La verdad It is what it is O sea El mundo se mueve Y qué tú vas a hacer O sea Yo no le voy a dar A mis hijos Una enciclopedia Ahora mismo No O sea Ellos tienen que adaptarse A lo que está En el momento Y bueno O sea Es parte del proceso Pero Como es parte del proceso También tenemos que aceptar Que los niños De hoy en día No saben Manejar el aburrimiento Y bueno Yo digo los niños Pero nosotros tampoco Porque ahora mismo Que estamos todos aquí Muchas personas Encerradas por 10 días De repente Hay mucha gente Escribiéndome Qué voy a ver Haciendo listas de Netflix Y yo Caramba No pueden simplemente Mirar para afuera Y meditar Y la verdad Es que no O sea Yo no quiero mirar para afuera Ni mirar para el techo Ni meditar Pues porque no sabemos lidiar Con el aburrimiento Porque tenemos Demasiados mecanismos A nuestras manos Para mantenernos activos Y entretenidos Y mantener nuestra mente Corriendo Es súper raro Porque cuando hablo de esto Me viene una imagen A mi mente Y cuando comparo Mis hijos Con mi niñez Yo recuerdo Cuando yo era pequeña Que yo tenía que hacer viajes Desde Naranjito Que es un pueblo En Puerto Rico Para los que me escuchan afuera En la montaña Hasta Guayama Que está en el otro extremo Desde el centro O sea Básicamente a otro extremo De la isla Que era un viaje De una hora De más de una hora Por rutas sin expresos Y mis papás No me llevaban Un electrónico O sea No Mis papás Iban O sea Básicamente Todo el camino Hablando Escuchando música Y yo mirando Hacia afuera Dejando volar Mi imaginación A veces Jugábamos Veo veo O peleábamos Pero aguantábamos Las dos horas Ahora Llévate un niño Dos horas En un carro Para que tú veas O sea Tú rápido Mira Le sueltas un teléfono Para que se entretenga Cada cual anda en lo suyo Y es como Esta cosa totalmente Distinta Así que igual O sea La palabra más escuchada En la mayoría De las casas De la gente Que tienen niños Es estoy aburrido ¿Qué más vamos a hacer? ¿Para dónde vamos? Porque como les dije Ellos no saben manejar El aburrimiento Así que Consejito aparte A veces yo a mis hijos Les digo ¿Sabes qué? Estar aburrido es bueno Siéntate y mira para afuera Imagínate a dónde tú quieres ir Imagínate que eres Peter Pan Y ellos me miran Como que ¿What? Pero sí A veces les digo A propósito Y especialmente Cuando estamos de viaje O en lugares Donde no hay internet Me gusta Que pasen por esa experiencia De aburrirse Porque yo creo que Ahí la imaginación Vuela Así que En ese sentido Pues obviamente Tenemos que aceptar Que la paciencia Es difícil Porque esperar Desespera Y que puede ser Un martirio Definitivamente Para mucha gente Incluyéndome Por eso es que también Gente A la paciencia Se le define Como una virtud Es como algo Que no todo el mundo tiene Y como les dije Yo no vine con ese paquetito Pero es algo Que sí se puede Desarrollar ¿Ok? Así que ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos Que desarrollar? Porque se dice Que las cosas buenas Realmente le llegan A aquellas personas Que saben esperar Y las investigaciones Indican Que sí Gente Existe una relación Entre paciencia Y bienestar Actually Varios estudios Han determinado Que las personas Que son más pacientes Experimentan Menos estados Anímicos Depresivos Y son más Empáticas Y sienten Mayor gratitud Y muchas veces Tienen mejor éxito Porque lo que le pasa A mucha gente Que no es paciente En el proceso De emprendimiento Por ejemplo O en la vida misma Es que tienden A quitarse Porque se desesperan Entonces Es como la guerra De la liebre Y la tortuga O sea El que va más suave Con más paciencia Puede ver resultados A largo plazo Si te desesperas Y te quitas Pues te fastidiaste Así que en ese sentido La paciencia Definitivamente Sí es tratada Al éxito Y al bienestar Y bueno Tu nivel de paciencia Dicen que podría estar Relacionado Hasta con tu felicidad Así que Parece que Nuestros padres Y maestros Estaban en lo correcto Cuando decían Que era una virtud Pero si tú eres Como yo Que te canta Sin paciencia Relax Que mira Si hay algo Que he aprendido Y como te dije Hice un research Durante este proceso En el que me encuentro Es que la paciencia Es una Es también Una habilidad O sea Es una virtud Que muchas personas Tienen Pero también Puede ser Una habilidad Que puedes Aprender Y practicar Ok Así que es algo Que si tú haces Un esfuerzo Consciente Puedes llegar A dominar Y eso es cierto Eso es cierto Totalmente cierto Porque como les dije Yo soy impaciente En muchos aspectos En mi vida Pero por ejemplo Cuando se trata De negocios Pues ya yo he aprendido A tener paciencia Y a que los resultados No llegan rápido Y a que no importa Que me tome más tiempo Que a los demás Así que en ese sentido Pues yo aplico Esas habilidades Que he ido aprendiendo Con el tiempo Así que Eso es lo que tú Tienes que hacer Y yo te invito Hoy A que tú lo analices Como un todo No solamente tu paciencia A nivel personal Sino tu paciencia En la vida Y a que si te cantas Sin paciencia Pues entonces Empieces A buscar herramientas Que te permitan Practicarla Y dominar Ese arte De tener paciencia Yo tengo una amiga En el negocio Que dice que paciencia Es una combinación De paz Y ciencia Así que Es como esta Esta relación Entre ambas cosas Pero bueno Como yo siempre Te quiero dar Algo de valor Busque Básicamente Algunas prácticas Que han Que han demostrado Que pueden ayudar A desarrollar Una mejor atención Y mejorar La paciencia Estás listo Estás listo Para escuchar Y para ver Si puedes ser Una persona Más paciente Pues mira Los expertos Aconsejan A que debes Comenzar Con prácticas De atención Que te ayuden A tomar conciencia De dónde estás Y qué estás Haciendo En ese momento Como todo Lo que vale La pena Mejorar Tu atención Requerirá Algo de esfuerzo Pues entonces Si tú lo practicas Lo vas a lograr Si te comprometes En hacer ese esfuerzo Vas a obtener Recompensas Y aquí te voy a dar Tres prácticas Que según Los expertos Y todo lo que he leído En estos días Han demostrado Que te puede ayudar A desarrollar Y mejorar Tu paciencia Primero Unos ejercicios De reducción De estrés Basado En la atención Plena Oye Aquí Hay diferentes formatos Hay uno particular Que se llama Rebap Que lo pueden buscar Que se ha demostrado Que fortalece Realmente Las áreas Del cerebro Y que se utilizan Para regular Precisamente Las emociones Y procesar El aprendizaje Y la memoria Por lo general Este tipo de programas Te enseña ejercicios De respiración De estiramiento Y percepción Con práctica Tú puedes utilizar Esas habilidades Para incrementar Tu aceptación De lo que está sucediendo En el presente Y a nivel práctico Eso significa Transformar Una situación Como algún tapón Como algún Aislamiento Como el que estamos viviendo Que te puede desencadenar En enojo Y entonces Cambiarlo Y aceptar Lo que no está Fuera de tu control Y entonces Hacer un plan Para enfrentarlo Uff Que lindo Se escuchó O sea Ojalá Yo lo pueda hacer Yo les tengo que decir Que mira Prácticas de estiramiento Respiración Y percepción Wow Esto Si hay alguien Para quien Esto es difícil Es para mí Gente Para los que saben O sea Yo corro Y cuando yo corro A mí se me hace Bien difícil Estirar al final Porque no tengo paciencia No tengo paciencia Ni siquiera para estirar O sea Yo puedo correr Pues porque corro Pero cuando llego Estirar Es como una pereza Y no es por el hecho De estirar Sino por el tiempo Que toma Porque tienes que hacerlo Suave Y como ya ustedes saben Pues yo soy como un petardo En movimiento Pero Reconozco que estirar Es importante Así que Asimismo Los ejercicios A veces de soledad De respiración Te pueden ayudar Y en este sentido Les tengo que decir Que en estos seis días De aislamiento Que llevo He estado en momentos En soledad En donde apago el televisor Y me quedo En completo silencio Así Literal Mirando el techo Y les tengo que decir Que contrario a lo que hubiese pensado Hace un tiempo Me ha ayudado Me ha ayudado A escuchar ese silencio A encontrar A escuchar mi respiración A no pensar En absolutamente nada No estoy pensando En trabajo Porque tengo La oficina cerrada Y los negocios Están parados Ahora mismo Y bueno Me ayuda un montón Así que Te las recomiendo Porque si logras ¿Verdad? Hacer esa práctica En este proceso Luego Lo puedes Incorporar a tu vida Así que Ya esos momentos De silencio Yo creo que Yo honestamente Lo voy a hacer De vez en cuando Si voy en el carro Apago todo Y escucho simplemente Mi respiración Sin pensar En absolutamente nada Y dicen que eso Te ayuda A manejar Tus destrezas De paciencia Número 2 La meditación Wow O sea Los estudios Han demostrado Definitivo Que las personas Que meditan Tienen mayores Volúmenes De materia gris En las áreas Del cerebro Que regulan El control De la respuesta Esta puede ser Aprender a meditar Aprender a meditar Si yo logro Aprender a meditar Cualquiera puede Porque hay que bajar Cuatro revoluciones Y hacer esos ejercicios De vez en cuando Y definitivamente Yo sé Que va a tener Un efecto En la paciencia Y bueno Por último El número 3 El movimiento Consciente Y aquí viene El yoga El tai chi O sea Todas estas formas De movimiento Consciente Que están diseñadas Para ayudar A fortalecer El cuerpo Y la mente Y todos Los estudios Demuestran Que la práctica De esos movimientos Suaves Ayudan A reducir El estrés Y los pensamientos Negativos Y la depresión Gente Yo a veces Voy corriendo Por San Juan Y nunca 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 Se me va a quitar De la mente Cuando paso Por el parque Por uno de los parques Del viejo San Juan Y veo estos señores Especialmente mayores Haciendo estos movimientos Como si fuesen Estatuas Bien suave Y en silencio Conectados con la naturaleza Y yo los envidio Honestamente Porque yo voy por ahí Corriendo con el Ta 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 Con la música en high Y siempre Siempre me pasa Que cuando paso Por al lado de ellos Quito la música O sea No porque ellos La vayan a escuchar Sino porque Porque quiero saber Esa sensación De Pues obviamente De tranquilidad Obviamente Si yo estoy corriendo Y quito la música Me voy a escuchar a mí Jadeando O sea que Estoy yo ya también En alta Y siempre me digo Que un día Me voy a unir a ellos Para escucharme a mí En un estado De zen Así que Eso Se los recomiendo A muchas personas Como les digo Yo no lo he hecho Pero todos los estudios Y todo lo que he leído Dicen que es Buenísimo Para encontrarte Y buenísimo Para bajar Tus revoluciones Y aprender Paciencia Y bueno Esto lo tienes Que practicar O sea Si tú lo practicas Vas a aprender A disfrutar Unos momentos De transición Como los semáforos La cuarentena Los tapones Las filas Los viajes en ascensor De una mejor manera O sea Y es súper importante Súper importante Que entiendas El poder De la paciencia Porque la paciencia A fin y al cabo Es protectora La persona paciente No se ve frustrada Por la eventualidad De lo inmediato Ok Y la persona paciente Te permite Se permite Atravesar Las situaciones adversas Sin derrumbarse Y eso es Mágico En situaciones Como esta Y en situaciones En la vida Que te va a presentar En donde No vas a saber Qué hacer Y bueno Ya sabes Que todos los estudios Dicen que la inteligencia Emocional Es de los pacientes Porque son aquellos Que logran entender Que hay cosas Que se deben esperar Sin producir Un sufrimiento Ok Y bueno Te dejo Te dejo Finalmente Con este pensamiento Y es que se dice Que la vida Es mejor Cuando sabes Vivir con urgencia Por hacer Y tienes paciencia Por los resultados Así que Tampoco te estoy diciendo Que vayas Como la tortuga Súper lento Por la vida Porque sí Yo soy De las que pienso Que tienes que tener Un sentido De urgencia Y que las cosas Se hacen Y se ejecutan Porque si no Puedes perder Muchísimas oportunidades Pero tú Ejecuta con urgencia Pero espera Los resultados Con paciencia Uff Dios mío Ya me lo saqué Del sistema Sonó súper lindo Yo espero Yo podérmelo aplicar En este aislamiento Espero que te sirva Como yo sé Que a mí también Me va a servir Así que Te dejo por ahí Con ese pensamiento Y espero verte En el próximo episodio De Latina Power Bye Bye Gracias.